14 provincias en zona roja por los faltantes de gasoil. En poco más de 10 días, el mapa de abastecimiento de gasoil creado por técnicos de la Federación Argentina de Entidades, Empresarias del Autotransporte de Cargas, pasó de tener 7 provincias en rojo, es decir, con muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio, a incluir 14. En principio, Mendoza formaba parte de la zona naranja, pero debido a que la escasez se generalizó en todo el territorio provincial, pasó a formar parte de las peor calificadas. La muestra detalla que fue tomada entre el 25 de mayo y el 5 de junio, a partir de más de 700 respuestas de conductores y propietarios de camiones. Otras cuatro provincias, como Cer San Luis, La Rioja, Catamarca y Chaco, tienen un suministro restringido de 20 litros por unidad en promedio. Hay una en amarillo, como por ejemplo La Pampa, en la que se cargan entre 51 y 100 litros, y solo las provincias del sur, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, tienen un abastecimiento normal. En este relevamiento había siete distritos en rojo, entre los que se encuentra nuestra provincia. Por la escasez de gasoil, podría haber faltante de garrafas. La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado advierte que la escasez de gasoil en 19 provincias del país está generando un riesgo alto de faltante de garrafas. La zona más complicada de abastecer es la del norte. No se consigue combustible en las rutas, y los camiones no alcanzan a completar la distribución con los envases que trasladan. Alerta en Tucumán. Crecen los casos de neumonía y TEA en niños. Las enfermedades respiratorias en los más pequeños generan alertas al sistema sanitario, ya que se han incrementado los casos de estas patologías en épocas de mucho frío. El sistema inmunológico de los niños no es aún maduro como el de los adultos. Esto los hace especialmente vulnerables a las bajas temperaturas. Las infecciones respiratorias son aquellas que afectan a las vías respiratorias de los niños, ya sea en la zona alta, como ser bronquios, o en la zona baja, que son los pulmones del pecho. También las infecciones que afectan a las vías nasales, como la rinitis o la sinusitis. Las enfermedades más comunes que ocasionan problemas respiratorios en los más pequeños son bronquiolitis, neumonía, alergias y asma. Caso Diana Juárez. Avanza el juicio por el femicidio de la joven. Este lunes, 6 de junio del año 2022, se realizó una nueva audiencia en el marco de este debate que se sigue por el femicidio de la joven Diana Juárez, que fue asesinada cuando tenía 23 años. Médicos y peritos del Cuerpo Médico Forense y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales del Ministerio Fiscal de Tucumán, aportaron detalles de la intervención en la escena y en la autopsia. Este martes, 7 de junio, más investigadores del MPF desarrollarán su actuación en el caso. Peritos aportaron detalles que serían claves para esta investigación. El Congreso comienza a debatir los subsidios del transporte del interior. En el marco de una creciente presión de las provincias para poder lograr un reparto más justo, este martes, el Congreso Nacional comenzará a discutir la distribución de subsidios al transporte del interior de nuestro país. A las 14, hubo una reunión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, en la que se pondrán en debate distintas iniciativas que apuntan a consensuar una división más federal de estos fondos. Gallardo recupera jugadores para poder enfrentar a Atlético. River tuvo un arranque dubitativo en la Liga Profesional tras igualar sin goles ante el siempre complicado Defensa y Justicia en el Estadio Tito Tomagelo. Marcelo Gallardo tuvo que plasmar un equipo alternativo, teniendo en cuenta que contaba con muchas bajas, ya que varios jugadores arrastraban lesiones y algunos otros se encontraban afrontando la fecha FIFA con su selección. Ahora, el muñeco sonríe y sabe que podrás recuperar a tres hombres claves. Hasta aquí nuestro Flash informativo. Hasta mañana. CC por Antarctica Films Argentina